Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola Díaz y bueno, hoy te quiero presentar este negocio maravilloso de Seitu Cosmética. Este negocio el cual, pues bueno, ya muchas mujeres y muchos hombres están cambiando su vida con esta línea cosmética, la cual créeme que los resultados y los testimonios que tenemos ya son miles, los cuales pues ya nos avalan y ya nos dan un reconocimiento ante la gente porque los resultados, cuando los usas bien, tienes muy buenos resultados. Pero bueno, hoy quiero hacerte una pregunta. Yo sé que muchas mujeres que no se maquillan, bueno, ni se digan los hombres, pero bueno, hay muchas mujeres que no se maquillan pues porque no quieren, porque no les gusta, porque no les interesa. Pero quiero que sepas que lo que más se venden del mundo son cosméticos. Las mujeres gastamos una cantidad impresionante de dinero en cuestión de la cosmética y cuando vendemos un producto de calidad y un producto que además de que le va a realzar su belleza, también le va a nutrir su piel, bueno, ni se diga. Pero bueno, vamos a pasar a otra parte de una línea que también se usa muchísimo, que es el shampoo o el acondicionador. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas usando ese shampoo y ese acondicionador? ¿Un año? ¿Tres años? ¿Diez años? Dejémoslo en un año. Imagínate que tú tienes un año usando esa marca que tú usas y qué pasa que tú, bueno, tú usas ese shampoo, te gusta el resultado y en ese año tú has recomendado muchas veces ese shampoo porque a lo mejor le platicaste a tu prima, a lo mejor le platicaste a tu vecina, a tus hermanas y resulta que ellas al escucharte se dan cuenta de que, bueno, a lo mejor sí te están viendo el cabello diferente y deciden ir a comprar ese producto. Y bueno, en ese momento pues la empresa no te habla para decirte, oye, gracias porque me mandaste a tres nuevas clientas. Toma, te voy a pagar una comisión. Eso no pasa ya. Pero ¿qué crees? Aquí en Say Too Cosmetic así pasa. Aquí usas, platicas, compartes y ganas. Así es que te invito a que veas este video para que ganes de lo que usas todos los días. Bueno, pues vamos a empezar nuestra presentación de negocio. Esta presentación la cual pues te voy a hablar a grandes rasgos qué es la empresa para que tú sepas y tomes la mejor decisión. Say Too Cosmética Ikenia Vergara es una línea cosmética de vanguardia que brinda la oportunidad de transformar vidas de hombres y mujeres emprendedores que quieran desarrollar la belleza como un valor de crecimiento personal y no como un accesorio superficial. Con productos hipoalergénicos libres de parabenos y de calidad inigualable que combinan lo mejor de la innovación tecnológica y la naturaleza. El extraordinario trabajo de nuestro equipo de investigadores garantiza el desarrollo constante de nuevos productos, lo que nos permite la innovación continua, posicionándonos como un modelo a seguir en la industria cosmética. En Say Too tenemos la convicción de estar en armonía con el mundo que nos rodea y del cual formamos parte. De esta manera los productos no son probados en animales y sus procesos de elaboración se adecúan a las más estrictas normas para lograr un equilibrio con el medio ambiente. Ponemos a tu alcance nuestra gama de productos desarrollados con innovación, tecnología y el poder de la naturaleza para que brindes tu potencial y disfrutes al máximo la alegría de ser tú mismo, respaldada por más de 29 años de la calidad OmniLife. Ofrecemos una vasta gama de productos desarrollados con la más avanzada tecnología e ingredientes naturales. Nuestra categoría de productos se basa en maquillaje, en la línea corporal, en la línea Kenia Vergara, en la línea facial, en la línea capilar y en la línea de OmniPlus. Say Too Cosmética se encuentra en 14 países, los cuales nos hace un negocio nacional e internacional. Hoy en día en redes sociales puedes contactar a toda esta gente y así poder tener un negocio internacional. Say Too Cosmética se lanzó en el 2016 lanzando 86 productos. Al 2019 tuvo una cantidad de 112 productos ya en nuestro catálogo. Hoy en día tenemos muchísimo más, pero quiero que veas el porcentaje que cada año desde el 2016 hasta el 2019, bueno hoy en día en el 2020 que tuvimos ventas históricas jamás antes nunca vistas en la parte de Say Too Cosmética y bueno eso habla de que somos una empresa firme, una empresa en crecimiento y sobre todo una empresa mundial. Aquí en Say Too Cosmética no hay límite de crecimiento, tienes ganancias diarias, no te endeudas, no manejamos campañas, no manejamos compras máximas ni mínimas y este puede ser un negocio heredable. Así es que aquí en Say Too Cosmética no eres un número más, eres una persona más. En el momento en que tú llegas al centro de distribución vas a comprar lo que tú quieras y lo que tú necesites, jamás te van a dar producto de más, jamás te van a hacer que compres producto de más. Si tú llegas y compras un solo producto, un solo producto te van a cobrar. Y bueno, tenemos incentivos ya sea por tus ventas directas, personales o por producción de tu grupo y de tu equipo. Estos bonos en efectivo los puedes ganar desde tu primer mes, ya puedes estar generando tus bonos en efectivo. Manejamos también bonos de automóvil, tenemos viajes nacionales e internacionales, los cual la empresa te paga absolutamente todo. Cada año lanzan un viaje internacional y bueno, desgraciadamente en el 2020 pues no se pudo hacer el viaje, que el viaje era a París. En esta ocasión, en el 2021, el viaje, bueno, del 2020 se corrió, va a ser a principios del 2021, que les digo que el destino era París. Y bueno, el viaje internacional del 2021 es a Dubái, así es que la gente que califica a estos viajes, la gente que se gana estos viajes, pues se va a ir a principios de año a París y a finales de año a Dubái. Imagínate nada más tener esta experiencia, tú que estás empezando a tener esta experiencia de poder, aparte de que ganas dinero todos los días, aparte de que disfrutas toda la abundancia de Cente y Cosmética, aparte te premian con viajes. Y esto no se trata nada más para el que vende más, se trata de que si mil personas lo logran, dos mil personas lo logran, tres mil personas lo logran, esas tres mil personas se van con todos los gastos pagados a estos viajes nacionales e internacionales. Te voy a poner un ejemplo para que te des una idea de cómo puedes ganar dinero. Estos costos que saqué son en pesos mexicanos con ganancias obtenidas al 40% de descuento, estoy hablando del paquete con un maquillaje compacto y un maquillaje líquido. Y bueno, ya tú te darás cuenta la necesidad que tú tengas y lo que tú necesites ganar hoy en día, pues depende lo que tienes que vender. Si necesitas menos de cinco mil pesos, pues vendes 20 paquetes, si necesitas menos de trece mil pesos, pues necesitas vender 50 paquetes. En el paquete con exfoliante corporal y la crema de hidratación profunda, bueno, pues la misma forma, si necesitas menos de tres mil pesos, 20 paquetes, si necesitas menos de nueve mil pesos, 50 paquetes. En la parte capilar, pues bueno, el paquete con un shampoo cuidado especial, una mascarilla y un acondicionador, pues si te interesa ganar menos de once mil pesos, 50 paquetes mensuales. Y bueno, nuestro paquete facial, que la verdad en lo personal este paquete me gusta muchísimo porque es el facial que le hago a la gente para que pruebe y se dé cuenta la gran calidad de nuestra marca. Y en este caso, pues bueno, estamos hablando de la mascarilla facial, la espuma limpiadora y el exfoliante con ginseng. Y bueno, si tú necesitas 15 mil pesos mensuales, pues bueno, tienes que venderte 50 paquetes de estos tres productos maravillosos. ¿Cómo es que funciona la organización aquí en Say Tu Cosmética y bueno, también en la parte de OmniLife? ¿Cómo es que funciona? Tú te encuentras aquí en esta parte, tú eres, en este caso, voy a hablar de un Plata Supreme porque un Plata Supreme, pues es una persona que está haciendo el negocio, es una persona que ya tiene organización. Empieza aquí lo bueno del negocio, ¿no? La parte de Plata Supreme para arriba. ¿Cómo manejamos nosotros la parte de las primeras líneas? Significa que es la gente que tú invitas directamente. Aquí no manejamos límites, aquí es ilimitado. Si tú quieres invitar a cuatro personas, si quieres invitar a 20, a 50, a mil personas, lo puedes hacer sin ningún problema. De la misma forma, hacia abajo, hacia profundidad, no tenemos este límite aquí. Ahora sí que sí, en este caso tienes cinco personas, tienes diez personas, tienes mil personas, no tenemos límite. En cuestión del porcentaje, ¿cómo es que funciona? Bueno, para que tú te hagas Plata Supreme necesitas generar cuatro líneas diferentes, el cual, bueno, estas personas tienen que ser bronce elite y ya eso ya es un entrenamiento más a profundidad que la persona que te invitó te va a explicar. Y en este caso, bueno, te van a pagar, en cuestión de las comisiones, te van a pagar el 10% de tus primeras líneas. De lo que compres tus líneas, te van a pagar el 10%. Aparte, tenemos un bono de inicio rápido, el cual solamente te lo van a pagar por tres meses y es un 10% más. En cuestión de tu segundo nivel, te van a pagar el 8%. En cuestión de tu tercer nivel, te van a pagar el 6%. En cuestión de tu cuarto nivel y hasta, digamos que, si aquí en esta parte tienes cinco personas, tienes 10 personas, tienes 20 personas, tienes 50 personas, te van a pagar el 2% de todas estas personas hasta que topen con un Plata Supreme. En el momento en que llega el sistema a detectar que aquí abajo hay un Plata Supreme, en ese momento se para el 2% porque entra otro porcentaje y entra otro rango en el cual eso también más adelante se te va a explicar. Como te darás cuenta, esto forma parte de tu organización y lo que necesitas es enfocarte en que estas personas que tú invitaste crezcan. Aquí lo importante es que tú trabajes con estas personas que tú invitaste para que entonces tu organización cada día y cada mes crezca más. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues comprar tu kit de inicio, el cual en el momento en que tú compras tu kit ya tienes un 20% de descuento. Manejamos hasta un 35%, hasta un 40% de descuento. Y como te comentaba, no manejamos compras forzosas ni mínimas ni máximas. Esto no es un gasto, es una inversión. Yo te estoy ofreciendo un negocio y por consecuencia tienes que tener en tu cabeza que es un negocio. Y siempre que hablamos de negocio, la parte inversión es la palabra que tienes que tener tatuada en tu cabeza. Nosotros aquí en C2Cosmética y en OmniLife, nuestros productos manejamos un puntaje. Cada producto tiene un puntaje y ese puntaje hace, como aquí te lo mostramos, que cada puntaje te dé el descuento, pues ahora sí que subas y subas a los descuentos. En este caso, si en el momento en que compras tu kit hasta 499 puntos, tú vas a comprar con el 20% de descuento. Cuando llegas a los 500 puntos hasta 999 puntos, llegas al 25%. Compras mil puntos a 1999 puntos, llegas al 30%. Y de 2 mil puntos en adelante llegas al 35%. Y ojo aquí, en tu primer compra puedes ya comprar al 35%. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar directamente ese día, puedes comprar tu kit de inicio, puedes comprar los 2 mil puntos y no vas a comprar al 20, no vas a comprar al 25, no vas a comprar al 30, vas a comprar al 35%. Eso que va a pasar contigo, que vas a tener ganancias todos los días, porque vas a tener el producto en tus manos, vas a tener que vender y eso va a hacer que tengas ganancias diarias. Para lograr un 40%, la empresa te pide que sea en un mes, máximo dos meses consecutivos, que hagas 4 mil puntos, ya sea que lo hagas todo en un primer mes o lo hagas en diferentes meses. Mil puntos en uno, tres mil en otro, dos mil, dos mil, tres mil, mil. La persona que te invitó también te va a explicar a fondo esta parte. Y bueno, ojalá y te des la oportunidad de empezar a escribir tu historia aquí en Say Tu Cosmética. Ser tú mismo, conéctate, acéptate, valórate y anímate. Pues bueno, esto es a grandes rasgos lo que es Say Tu Cosmética. Créeme que hoy en día muchas mujeres están cambiando su vida, porque como te lo vuelvo a decir, lo que más se vende en el mundo son cosméticos. Y con esta calidad que tenemos, bueno, créeme que se venden como pan caliente, así como decimos aquí en México. La verdad es que yo estoy enamorada de los productos, enamorada de los resultados. Yo uso de pie, esa cabeza, lo que es Say Tu Cosmética, lo que es Kenia Vergara y obviamente lo que es OmniLife, porque hoy en día tenemos la gran bendición de que tenemos la nutrición por dentro con OmniLife y la nutrición por fuera con Say Tu Cosmética y con Kenia Vergara. Así es que te invito a que formes parte de este maravilloso equipo el cual puedes sacar esos sueños del cajón y empezar a cumplirlos. Necesitas ganar dinero todos los días, aquí se puede. Necesitas generar ingresos mensuales, aquí puedes hacerlo. Necesitas viajar con todos los gastos pagados, aquí puedes hacerlo. Así es que tú decides si quieres cambiar tu vida, si verdaderamente quieres transformarte en esa mujer que siempre quisiste ser o en ese hombre que siempre quisiste ser, porque también los hombres hacen el negocio. Así es que si quieres formar parte de Say Tu Cosmética, contáctame con muchísimo gusto. Puedo darte más información, con muchísimo gusto puedo ser tu patrocinadora. Ahora sí que darte toda la información, toda la asesoría para que puedas cumplir esos sueños que tanto quieres. Te dejo mis datos, te dejo mi WhatsApp para que me contactes y acuérdate que eso se trata de usar, compartir y ganar. Te mando un beso grande, que Dios te bendiga. Bye, bye. ¡Gracias!